Música IDAC informa El IDAC y el CEA se adhieren a la declaración de Punta Cana El Instituto Dominicano de Aviación Civil, como parte del bloque de las instituciones gubernamentales que en 2016 firmaron la declaración de Punta Cana, sirvió de puente para la adhesión del Consejo Estatal del Azúcar, CEA al grupo de organismos que buscan el desarrollo nacional de manera sostenible y medioambientalmente sustentable El acuerdo de adhesión establece que el CEA colaborará y se unirá al esfuerzo interinstitucional encaminado a lograr la concreción de las acciones descritas por la declaración de Punta Cana para la implementación de una hoja de ruta para el desarrollo y uso de combustibles alternativos sostenibles para la aviación en la República Dominicana Una producción de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC